Oigan, vamos, quieren agrandar la familia ahora que Paulina Mercado y Juan Soler, pues ya sabe usted, no están viviendo acá su romance a flor de piel. ¿Acaso considerarían, caray, tener un hijo juntos? Paulina Mercado y Juan Soler disfrutan su romance al máximo. La feliz pareja compartió cómo han sido estos meses de relación. Muy placentero, si lo tengo que definir en una palabra. ¿Verdad? Fíjate que una relación que nace primero de una amistad, de un compañerismo, de haber trabajado juntos. Nos fuimos conociendo cuando ya estábamos sin nuestras parejas y hoy siento una relación sólida, una relación que quiero que tenga un futuro enorme. Y creo que Paulina, ¿tú también? ¿Qué tal me volví a ver, eh? Oye, no se está viendo, ¿verdad? Eso queda entre nosotros nada más. En cuanto a la idea de tener bebés y agrandar a la familia. No, hombre, ¿cómo crees? Ya no podemos tener hijos, no queremos tener hijos, ya tenemos cuatro hijos maravillosos. Lo que queremos es gozarnos, disfrutarnos día a día y seguir conociéndonos. Oye, y lo que he conocido es fantástico, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy bien, muy bien. Pero si han pensado en planes de boda. Y uno empieza una relación para estar para siempre, ¿no? Eso definitivamente, y es lo que estamos hablando, estamos construyendo, estamos trabajando en eso y creo que vamos bien, ¿no? Vamos bien, aparte, el embarazo nos ha sentado muy bien. No sé si sabían. No, bueno, la verdad es que no es nuestra intención casarnos, creemos en la relación. Un papel no define el amor ni el compromiso, lo que define es lo que nos entregamos día a día y estamos entregando todo. Pero sí, en algún momento vamos a hacer un fiestón loco aquí para que vaya, para que no vayan acá los amigos. Siento que hasta se chapean, o sea, están entregando todo. Están viviendo su amor ahí juvenil, o sea, ellos están felices y está increíble. Se ven súper enamorados. Tú que los ves diario ahí, Gusto. Súper enamorados. Sí se besuquean y todo así. Así, fuera de cuadra. De manita sudada y todo, hermano. ¿Y se tienen detallitos o qué? No, no sé tanto, no estoy observando, pero de repente sí veo que Juanito besa a Paulín. Ah, es que mira, yo el fin de semana, por ejemplo. ¿Tú es con el cabello así mojado? Yo el fin de semana vi que Pau subió un video, no sé a dónde fueron de viaje, que iban con los perros, y ya sale así con el cabellito mojado y pasa Juan y suben a los perros y todo. Y yo decía, romance, romance, romance. Y la mano así y todo, pero no se besaban. Y yo lo que quería era ver besos, pero al final del video se dan un besote que dije, ahí va el amor. O sea, sí, a mí sí me gusta, es un romántico empelearme. Es que no, es que veo a Paul, luego me la he encontrado en maquillaje y se le ve en la carita así, ilusionada, la verdad. Pero es que del hijo no, ¿verdad? Es espectacular mujer. Es tan contento. No, del hijo no. Del hijo no. Ya no, hermano, ya no. Es para disfrutar ahorita. Paulina el otro día dijo que ya han tenido la idea de tener hijos, eso dijo Paulina y yo lo vi aquí. Pero los ensayos. Primera mano. Como siempre.